¿Qué pasa cuando el toxocara infecta al hombre? Los mecanismos de acción patógena que se producen por la presencia del parásito toxocara en el hombre son los siguientes. Un mecanismo de acción patógena mecánico producido por la migración de las larvas. Un mecanismo de acción patógena tóxico producido por la secreción de sustancias, de secreción a excreción que producen lectinas, bucinas y enzimas que modulan la respuesta del hospedador. Y un mecanismo de acción patógena inmunológico representado por una reacción de hipersensibilidad tipo 1, que recuerden que es inmediata e inespecífica y que probablemente sea la mayor explicación para la osinofilia presente en estos casos. Y una respuesta de hipersensibilidad tipo 4 con la subsiguiente formación de un granuloma eosinofílico. Los órganos principalmente afectados con el toxocara en el hombre serán el hígado, los pulmones, el ojo y el sistema nervioso central. Clínicamente el toxocara es capaz de producir dos síndromes clínicos. Uno, el larva migrans visceral, que hubo manifestaciones clínicas, vendrán dadas en el órgano afectado. Y el síndrome de larva migrans ocular. Igualmente se han descrito casos de neurotoxicarias. La larva migrans visceral y la larva migrans ocular epidemiológicamente se ha evidenciado que según la edad del niño tiene mayor aparición en un órgano o en otro. En niños de 3 a 7 años se ha evidenciado que es más frecuente la larva migrans visceral. Y en niños mayores es más frecuente la larva migrans ocular. En la larva migrans visceral entonces tenemos a niños entre 3 y 7 años con antecedentes de ojeofagia, que juegan comúnmente en parques de tierra, que tienen convivencia con cachorros. Y en menor proporción hay adultos que sufren de la larva migrans, capaces de desarrollar la larva migrans visceral. La presentación clínica son niños que tienen irritabilidad, cambios de conducta, anorexia, astemia, fiebre, malestar general. Principalmente en el 80% de los casos el órgano afectado va a ser el hígado. Con lo cual van a ser niños que van a tener además de los síntomas inespecíficos, dolor abdominal y al examen físico podemos encontrar hepatomegal. Si bien el cambio, el síndrome de larva migrans visceral ocurre a nivel de los pulmones, tendremos tos, sibilancia, ropoespasmos, secreciones, neumonías bacterianas como complicación de la larva migrans visceral. También dijimos que puede haber afectación del corazón y de los riñones. En los adultos los síntomas inespecíficos no son tan llamativos como en los niños. El paciente tiene un tanto de malestar general, tiene un poco de astenia. Sin embargo, son más llamativos el dolor abdominal o la disnea en el caso de que sea una larva migrans visceral pulmonar. ¿Qué pasa con la larva migrans ocular? Es en niños mayores que si comparamos con los de la larva migrans visceral, niños de entre 7 y 13 años, es mucho más frecuente en los varones que en las hembras y los antecedentes epidemiológicos son los mismos. Antecedentes de jugar en parques de tierra, comer con la tierra, geofagia y convivencia con perros. Principalmente cachorros que sabemos que son los que son capaces de eliminar los huevos que serán posterior al paso en la tierra, la forma evolutiva infectada. Los síntomas sistémicos están ausentes ya que la afectación se restringe simplemente a un ojo y el ojo afectado se caracterizará clínicamente por ser el ojo rojo, tener leucocoria, lagrimeo unilateral y trastornos de la visión. La larva migrans ocular puede ser responsable de pérdida de la visión parcial o total de un solo ojo. La causa principal de pérdida de la visión en un ojo a esa edad es producida por un tumor llamado retinoblastoma. Sin embargo, en todo paciente que esté siendo estudiado para ser diagnosticado de retinoblastoma, es importante realizar despistaje de toxocariasis. Entonces, la toxocariasis humana se presentará clínicamente como dos síndromes. El síndrome de larva migrans visceral, donde tendremos a niños con malestar general, fiebre, hepatomegal y dolor abdominal, en el caso de la presencia de los granulomas a nivel hepático. Tos y disnea, en el caso de que los granulomas sean a nivel pulmonares, cambio de conducta o cefalea, en el caso de que los granulomas se presenten a nivel de sistema nervioso central. Y síndrome de larva migrans ocular, donde tendremos niños con leucocoria y pérdida parcial o total de la visión unilateral. ¿Qué característica es la más definitoria y la que más nos tiene que llamar la atención en un paciente que presente toda esta clínica? Que el de hematología completa, nosotros tengamos el hallazgo de la eosinofilia. Ahí deben encenderse todas las alarmas y sospechar y buscar hacer el despistaje de un síndrome de larva migrans. En el síndrome de larva migrans ocular, los signos en el examen físico son muy claros. Uno de ellos es la leucocoria, que es la pupila blanca. Si ven en estas fotos, recuerden que el síndrome de larva migrans ocular típicamente es unilateral, que son niños donde van a evidenciar la pupila se ve blanca. Otro síntoma muy característico de esta enfermedad es el ojo rojo, una vez más recuerden que es unilateral. Y una pérdida de visión, la cual puede ser total o parcial en niños. Gracias. Gracias. Gracias.